¿Qué hora quieres? Las cuatro y... ¿qué hora quieres? Vamos a... arriba, arriba. Arriba, arriba, por ejemplo... ahí. Muy bien. ¿La tarde? Y la mañana. Bien. ¿Qué hora es? Son las cuatro... y... cuatro de la mañana. Muy bien. ¿Qué hora es? Las cuatro y cuarto de la mañana. Son las cuatro y cuarto de la mañana. ¡Perfecto! Abuela. 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 Hermana. 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 Papá. Papá. Prima. 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 Tía. 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 Muy bien. Estupendo. ¿Tienes hermanos? Yo tengo un hermano y un hermana. ¿Cuántos años tienes? Tengo siete años. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano tiene siete años. De manga larga. De manga larga. ¿De acuerdo? Vale. Escríbelo. ¿Ve? Tiene una camisa... O lleva una camisa de manga larga. Sí, tiene... Tiene... Sí, tiene... Un pelo largo. Largo. ¿Y de qué color? ¿Es morena o es rubia? Rubia. Es rubia, ¿sí? Repite todo, por favor. Una camiseta de manga corta. ¿Sí? Una camiseta de manga corta. ¿Y qué lleva aquí? La chica tiene una falta corta y rosa. Muy bien. ¿Lleva esto qué? Lleva una camiseta de manga corta. Muy bien. ¿Y de qué color es la camiseta? Es rosa. Muy bien. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el último mes. Lleva una camiseta de manga corta.